La Rosa con el ritmo del vallanato Y lo trae Madre Martilla Mamá Y la Rosa Maleficio, dime quién te envía Porque odia mi vida Banda maldiciones y me quieres pagar Maleficio, me sigues de noche Me sigues de día Eres un infierno que no tiene fin Por la culpa, me llevas hondo Por el rumbo, que yo ya no voy Entre naipes, velas y alfileres Junto a mi retrato, besando mi nombre Te quieres mi amor Oh, mala guambre Acabaste el dinero de llorar a sufrir No quiero más maldiciones Te juro no puedo por la noche dormir No quiero más maldiciones Serán esos ojos que me han hechizado No quiero más maldiciones O tus labios rojos que me han empujado No quiero más maldiciones O sea, o sea, o sea ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!